Como indicó Yoconde, estamos vía telefónica. Estas son las magias de transitar en medios multimediales. Esta vez utilizamos lo que es la bondad de la radio. Doctor Chiriboga, muy buenos días. Bienvenido. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días, Alberto. Buenos días con todos quienes nos acompañan en la ciudad de Guayaquil esta mañana. Gracias. Gracias por atendernos como siempre lo hace. Nos sentimos muy cómodos en una entrevista con usted. El plan de alimentación escolar que lo administra el Ministerio de Educación se sigue implementando en lo que es el desayuno escolar. Pero, ¿se ha restringido de alguna manera en cuanto a cantidad o calidad? Bueno, Alberto, es una muy buena pregunta. Y creo que hay que retroceder algunos años para entender cómo se administra el programa de alimentación escolar. Que no ha cambiado la forma de llegar a los estudiantes todos los días en alrededor de 2.9 millones de raciones desde diciembre de 2016. Y entonces, en este momento se elaboraron fichas nutricionales que mezclan alimentación sólida con alimentación líquida y que elaboraron diferentes combinaciones de estos productos para poder llegar a las escuelas. Este proceso se ha mantenido y las fichas prevén la entrega de alimentación. Que independientemente de la presentación, del contenido, del sabor o de los contenidos, ya sean lácteos o no lácteos, contienen en principio la misma calidad nutricional. Con eso, Alberto, creo que es importante indicarle a la ciudadanía que el consumo de leche no es la única garantía que se puede brindar a una persona para alegar que está recibiendo una nutrición adecuada. Pero aún así, el consumo de leche dentro del proceso de alimentación escolar es importante. Y al día de hoy, nosotros entregamos 500 mililitros de leche por semana por cada uno de los estudiantes. Y esto es lo que las fichas contenían originalmente. En algún momento, durante la emergencia sanitaria, se subió 200 mililitros más, que es posible, en acuerdo con los proveedores. Pero, como yo digo, Alberto, esto es importante, el contenido de la alimentación, salvo por este periodo, contenía los mismos 500 mililitros de leche que se tienen dando actualmente. Y adicionalmente, en todos los casos, sea o no con productos lácteos, pues contiene la misma calidad nutricional. Con esto se supera la denuncia hecha el 11 de enero por los ganaderos y pequeños productores de leche. Perfectamente. El plan que anunció el gobierno de combatir la desnutrición infantil, mal endémico del Ecuador, ¿tiene como punto focal o como punto de apoyo para lograr avanzar hacia adelante el desayuno escolar? Recordemos, Alberto, y esto es muy importante, que la alimentación escolar, el programa de alimentación escolar, se entrega a los estudiantes que ya recibe el Ministerio de Educación. Después de los primeros mil días, nosotros recibimos estudiantes a partir de los cinco años como regla general, pero también de los 36 meses en casos excepcionales cuando se trata de educación inicial. Y en este sentido, el programa de alimentación escolar atiende a niños y niñas ecuatorianos y no ecuatorianos, habitantes del Ecuador en términos generales, que ya han superado la etapa crítica que tiene que ser atendida dentro del plan de erradicación de la desnutrición crónica infantil. Aún así, el mantener el programa de alimentación escolar, por supuesto, constituye un apoyo para el sistema de lucha en contra de la desnutrición, pero aquella crítica que se causa en los primeros mil días de vida ya ha sido superada en el momento en el que los estudiantes, o ya debió haber sido superada siempre en el momento en el que un estudiante llega al Sistema Nacional de Educación. Anteriormente, aparte del desayuno escolar, se mantenían planes de alimentación escolar. ¿El Ministerio de Educación lo sigue llevando adelante? El programa, como se conoce, Alberto, es el programa de alimentación escolar, precisamente. No es solamente un desayuno. Y sí, es un snack, es un lunch, digamos, como se lo puede conocer tradicionalmente en las instituciones educativas y que ha ido variando a lo largo de las décadas. El programa de alimentación escolar, que en algún momento sí fue denominado desayuno escolar, se viene realizando desde el año de 1989, con entrega de bebidas, de jugos y de panes inicialmente, hasta lo que es ahora, que es una bebida que contiene vitaminas y hierro, principalmente, sea o no en presencia, acompañada con productos lácteos, y también una galleta de cereal. Y eso es lo que se entrega, pero a manera, digamos, de una colación escolar, no propiamente de un desayuno. Bueno, existen ciertos lugares en el país en donde con convenios con gobiernos autónomos descentralizados se ha logrado dar también, de manera adicional, fruta fresca, sin perjuicio de que se avanza también en el nuevo proceso de alimentación escolar. Esto es fundamental indicarle a la ciudadanía que a partir de este año nosotros ya tenemos 11 fichas elaboradas conjuntamente con el Ministerio de Salud, revisadas por organismos internacionales que amplían las fichas, los juegos de comida, digamos, las presentaciones, la posibilidad de entregar diferentes alimentos. Y, por supuesto, en este sentido, ya no se va a acudir solamente a esta galleta, en el caso de los sólidos, sino a productos también como la pertinencia cultural, chochos, tostado, es decir, diferentes tipos de alimentaciones que se van a brindar a nuestros estudiantes. Lo lógico sería que estos planes de alimentación, desayuno, colación, etcétera, estén dentro de los servicios de los ministerios de salud o del del bienestar. ¿Por qué se hace cargo el Ministerio de Educación, que ya tiene tanta carga laboral con más de 200 mil maestros a nivel nacional? En realidad, Alberto, yo creería que es una forma adecuada de deslegar. Y se lo digo en base a la experiencia que hemos visto que en el propio Ministerio de Educación no siempre el programa de alimentación escolar estuvo en el Ministerio de Educación. Y el ministerio está decidido en dos alas específicas. Una que se encarga de la parte pedagógica, digamos, de la parte misional educativa propiamente, y una parte que se encargue de administrar el sistema de educación. No parecería natural a una cartera de Estado encargada de los procesos pedagógicos construir, pero tenemos que construir escuelas. Y entregar la alimentación escolar es un muy buen ejemplo de cómo nosotros podemos seguir llegando al aula. ¿Por qué lo administramos nosotros? Porque tenemos que estar en la escuela. Los procesos de alimentación escolar también son procesos que en algún momento van conjugados con los procesos pedagógicos. Enseñarles a los estudiantes la importancia de la alimentación adecuada, los momentos en los que tiene que ser consumida. Y adicionalmente nosotros hemos comprobado que a partir de la administración del Ministerio de Educación, estos famosos escándalos de alimentación que se caducaba, pues, dejaron de ser comunes, dejaron de ser seguidos. Los contratos han sido administrados de una manera adecuada. Y, como yo digo, tener de la mano la cantidad de estudiantes, con nombre y apellido del estudiante, conjuntamente con la empresa que le tiene que entregar a esa escuela donde están nuestros niños y niñas, la comunidad ha permitido mayor eficiencia en la administración. En el año 2022, no me acuerdo en qué mes, precisamente se encontró la presencia de alimentos caducados en alguna de las provincias del país. Usted indica que ya se están tomando las prevenciones para que eso no vuelva a ocurrir. A propósito de esa pérdida, ¿se sancionó a los responsables? Es correcto, Alberto. Nosotros vimos y además se ratifica lo que le acababa de comentar. Esto sucedió en la provincia de Chimborazo. Y la alimentación que se encontraba caducada era la alimentación que se había elaborado en el año 2015, previa a la administración del Ministerio de Educación del Programa de Alimentación Escolar, por parte de una institución, de una empresa pública que ya no existe, además. Y, por supuesto, se había producido de forma excesiva, quedó eso en las bodegas y no se pudo repartir adecuadamente la alimentación que en este momento era encolada. En el caso de la alimentación escolar que se produce ya de manera procesada, con tetrapax, con garantía de inocuidad, la alimentación tiene que ser entregada con 90 días previo a su caducidad para que no proceda a ningún tipo de pérdida, digamos, ni para el Estado ni un desperdicio de recursos adicionales. Pero, sin duda alguna, es importante para la administración. Nosotros, en el caso de Chimborazo, pusimos en conocimiento de las autoridades para que, de ser pertinentes, sancionen a los responsables que en su momento permitieron esta caducidad. Muchas gracias, doctor Chiriboga, por haber concurrido con nosotros y haber sido tan claro en sus explicaciones. Que tenga un muy buen día. Un saludo a toda la ciudadanía de Guayaquil. Gracias. Estuvo con nosotros, vía telefónica, el doctor Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación.